¡Oh, no! ¡Oh, no! Feliz noche, chatos. Gracias por acompañarme. Ahorita me gustaría decirles dónde saque mi nombre, Russell El Chato. Y me gustaría también agradecer a toda la gente por sus reacciones, por sus comentarios. Los quiero mucho. Muchos besos. Pero les quiero decir dónde saque mi nombre. Bueno, cuando pensaba en nombres, no quería perder ese detalle de yo mismo. Entonces, dejé mi nombre como Russell, como tal. Pero al mismo tiempo quería relacionarme con alguien que me gustaba mucho, alguien que amaba mucho, que me inspiraba. Y esa persona era Cantinflas. Siento que cada uno de nosotros tenemos un Cantinflas dentro de nosotros. Y Cantinflas y yo compartimos ciertas cualidades como sencillez, humildad, generosidad. Ahí saque mi nombre. Y Cantinflas siempre dice Chato. Russell El Chato. Ahí saque mi nombre. Ahí está el detalle de chatos. Les deseo mucho éxito. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal!